¿Qué es lo que se llama Salir a Jugar? Son muchas actividades las que pensamos para vacaciones de invierno, todas enmarcadas en un ciclo que se llama Salir a Jugar, que va a tener su cierre muy grande el día 22 de julio, en el patio de nuestra Casa de la Cultura. Mientras tanto, para que los peques vayan divirtiéndose día a día, empezamos este miércoles con un taller que se llama Las Huellas de Nuestra Mega Fauna. Es un taller de exploración de la arqueopaleontología, que le van a dar nuestras dos guías de museos. Les van a contar a los chicos qué animales habitaban nuestra mega fauna y luego les van a enseñar a reproducir las huellas de esos animales y ellos se van a llevar cada uno sus propias huellitas a casa. Eso es este miércoles en Casa de la Cultura a partir de las 15 horas, coordinado por Fabiana Raonconi y Giselle Ragout. Luego, el jueves, tenemos un taller de video experimental, esto es más para adolescentes y adultos, a partir de los 16 años, y es una clase taller de reconocimiento del mundo audiovisual, donde luego van a poder realizar sus propios productos los chicos y empezar a jugar un poquito con esto de la cámara, lo digital y lo analógico, un poco ese diálogo. Esto está coordinado por Hernán Rimoldi y va a ser también en Casa de la Cultura el día jueves 13 de julio a las 16 horas. El viernes nos vamos a la estafeta postal y tenemos un taller de teatro para niños, de teatro y libertad de expresión, donde los niños a través de la actuación van a conocer un poquito más sobre sus derechos. Está coordinado por Anto Rimoldi, que es nuestra tallerista de teatro y es excelente y va a ser una propuesta súper divertida para todos los niños. Y el sábado, un lujo con nuestros talleristas de tango y folclore, Olga Amado y Miguel Cejas, una mateada criolla en el Salón de Barrio Intendente Ferrero. A partir de las 16 horas, de las 15.30, perdón, la familia entera está convocada para disfrutar de una mateada, de música, pueden llevar sus reposeras, sus equipos de mate y compartir una tarde hermosa. Bueno, esto se va ocupando distintos lugares de la ciudad, está bueno porque es dinámico, no todo se realiza acá en la Casa de la Cultura, así que hay que estar atentos a cada propuesta y aprovechar a conocer otros lugares, como la estafeta y compartir con otras generaciones, como en el caso del tango. Exacto, la semana que viene también vamos a ocupar otros barrios, va a estar el Salón Vecinal de Barrio Mitre, van a estar otros salones vecinales de Barrio Parque Montegrande, con propuestas de música, de folclore, de canto. Y luego ya en el cierre del día 22, mucha arte esplástica acá, mucho para que los niños jueguen, expresión corporal. Así que estén atentos a nuestras redes, también se suman las propuestas de deportes, que van a estar en los salones vecinales de diferentes barrios durante esta semana y la que viene. Estén atentos a nuestras redes, que ahí van a tener flyers con días, horarios y el público destinatario de cada actividad. Qué bien, bueno, Euge, la cuestión de los cupos, sabemos que tiene que ver con una cuestión de espacio, bueno, cuanto antes sepamos que participamos, está bueno avisarnos, ¿no? Sí, los cupos limitados son en cuanto, por ejemplo, el taller de esta semana de las chicas de las huellas, va a tener un cupo limitado por una cuestión de acceso a la sala, la idea es que los niños recorran la sala y luego se vayan. Si es mucha la convocatoria, se puede pensar en dar una segunda edición de ese taller, pero sí va a ser reservado siempre el cupo a la capacidad de la sala. Pero solo hay dos talleres que son adentro, es el de las chicas, de las huellas de nuestra megafauna y uno de los talleres del sábado 22. Los demás son todos al aire libre o en espacios abiertos que van a tener capacidad más amplia.